No se metan con la chamba Porque mis perros no ladran Se arriman y te mueven el alma Pensaron que iban a llegar como lo hacían antes No se fijaron que el morro ya no se muere de hambre Hay mucha gente culera, así me dijo mi padre Por eso ahorita yo les digo chinguen a su madre Ya me cansé de tanto mendigo mitote Que si te acuerdas cuándo, que si supiste dónde Parecen changos jugando con el garrote Y a mí me vale verga, yo aquí sigo en el tope Hay varios pollos que quisieran ya graduarse No más pican la cresta, la experiencia ya sabe Somos los jefes, pregúntaselo a tu madre Si tienes una duda, aquí tienes tu padre La gente anda con muchos dimes y diretes Pinche gente fachosa, me pelan todo el S Aquí seguimos al que a ti no te parece Seguimos avanzando, seguimos crece y crece No se metan con la chamba Porque mis perros no ladran Se arriman y te mueven el alma No se metan con la chamba Porque mis perros no ladran Se arriman y te mueven el alma En este jale ya tenemos mucho tiempo Tú quieres compararte, pero no te la creo Van empezando y se creen mucho, luego, luego Apenas dan pininos, yo acando entre los cielos Los presumimos, son las reglas de este juego No más sale la chamba, ya dicen hasta luego Los mexicanos le topamos en el ruedo Ahí va para que sepan que aquí siempre estaremos No se hagan jueyes, la fama ya la tenemos Vamos acelerando, frenos pa' que queremos Cuentan historias nosotros y las vivemos Atásquese mi compa, que hay lodo pa' los cerdos Mantente alerta porque se te acaba el cuento Cualquier pinche batillo quiere bajarte el puesto El dedo largo lo dedico a todos esos Los que quieren mirarme tirado por los suelos No se metan con la chamba Porque mis perros no ladran Se arriman y te mueven el alma No se metan con la chamba Porque mis perros no ladran Se arriman y te mueven el alma Gracias, gracias,educes. Ya esta la verdad Gracias, Papá.